Buenas tardes, les decía en la primera intervención que las cuadrillas están ya limpiando las vías principales aquí en Upala, pero también hemos visto que a lo largo de la orilla hay mucha basura no tradicional, son aquellas cosas que las personas lamentablemente perdieron por lo que fue el huracán Oto y este río Zapote que fue lo que se desbordó y arrasó completamente con Upala. Esa basura no tradicional está a la orilla de la carretera, también los palos y árboles que fueron arrastrados y nos decía esta mañana la vicepresidenta de la República que está aquí, Annalena Chacón, que ya se están haciendo todas las labores para recoger esta basura y llevarlas a un depósito que ya tienen establecido para evitar que esto puedan ser incluso criaderos de la desayipti que podría crear enfermedades como por supuesto dengue, chikungunya o también el zika. Veamos lo que nos dijo Annalena Chacón esta mañana. Ya hay digamos brotes de diarrea que también es lógico cuando hay hacinamiento, por eso el día de hoy ingresarán 172 cabinas sanitarias que estaremos repartiendo en todo el cantón, de esos irán unas 20 al CTP que ahí hay donde la mayor concentración de personas, pero también por supuesto que todos sabemos que los criaderos de agua tienen chikungunya, dengue, zika, eso es lo que queremos evitar, ya hemos detectado un lote municipal en el cual se irán todos estos escombros. Importante resaltar las labores que se han venido haciendo, hemos visto cómo salen helicópteros y las mismas avionetas de vigilancia aérea a cada rato en esta labor que están haciendo de ayuda humanitaria, donde están llevando víveres y artículos a comunidades que están todavía incomunicadas o comunidades que necesitan de la ayuda. También vemos por supuesto que el transitar de Cruz Roja, bomberos, el OIJ, la Fuerza Pública, las unidades del Instituto Costarricense de Electricidad de AIA, todos realizando las labores para seguir restableciendo los servicios aquí en Upala. Estaremos al tanto de lo que se desarrolle y les llevaremos más información en la edición a las 6 de la tarde. Compañeros, regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes.